Se termina el día con mis sueños en sus manos Me lleva muy lejos a su lado Y se cubre el cielo con un gris y triste canto Solo los recuerdos vuelven del pasado Y se se presenten con mis llantos Junto con sonrisos que no olvido de sus labios No existe distancia que me aleje de sus brazos Y corro en la noche tan tan solo El refugio en ella y nunca voy a olvidarlo No existe distancia que me aleje de sus brazos Más que han dejado todo su misterio a su lado Y juegan los vientos en su cabello plateado Solo los recuerdos vuelven del pasado Y se hacen presente con mis llantos Junto con sonrisos que no olvido de sus labios Y siento en la noche su presencia aquí a mi lado Mágicas caricias se desprenden de sus manos Padre de los padres que no olvido de sus labios Padre de los que yo viví Tal que Dios me ha dado Samita En una siesta de sol Salí a buscar mi destino Y como la luna en el cielo Mi vida fue renaciendo Y como la luna en el cielo Mi vida fue renaciendo Y como la luna en el cielo Mi vida fue renaciendo Y como la luna en el cielo Mi vida fue renaciendo Y como la luna en el cielo Estrella de amor Quiero habitar en tu nido Déjame sacar de sus labios El amor que está escondido Y como la luna en el cielo Y como las aguas del río Andar un solo camino Busqué entre las flores del campo Al viento amigo Y me dijo que sus ojos enamorados me miraban con cariño. Que sus ojos enamorados me miraban con cariño. La 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 Como el viento de la tarde, suave quiero llegar A tu corazón, mi dulce amor, quiero escuchar tu voz Y junto a los dos, si no sé si el sol, si te sirve adiós Este es el amor Verde país milenario, cátedras y dios mis santos Donde el órgano del viento suena en las misas del diablo Allá en sus topas se le van a los cielos los quebrachos Y se visten los chañares y los huiñas de topación Extrañas supersticiones, estremecen sus arcanos Cuando vuelan las leyendas por las ramas del espanto Con sus cantores que gritan la voz musical de la voz Lenguaje creciendo bomba para nombrar a Santiago Y cuando lleno de sueños se duerme vencido el astro La tarde huye en un silbo de perdiz hacia el ocaso Descienden los cucutucus en las penumbra su farol Y bailan su palapala los mitos quichuas de barro Abajo la espina y lucre la tierra color tabaco Arriba en los tiernos nidos balanceándose en los gacos Un pelo de cardenales los árboles incendiando Así es la gris de poesía del monte de mi Santiago Gatito Entre las nubes del cielo trato de encontrar consuelo Pero solo ven mis ojos Él defiende tus recuerdos El viento tiene el perfume De esa tarde en el invierno Tengo clavado en mi pecho De tus labios un te quiero Y se va a poder rodearte No puedo ni olvidarte Quise buscar un camino para llegar al olvido Pero de pronto en tus ojos Y un secreto escondido Corazón que no palpita Si no estoy en su destino La 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 No juegues con el amor Puede que pinta su hechizo La 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 No pides sin olvidarme Si puedo alejarte Allá donde el calor nace Coloreando pitaflores Quisiera dejarte el alma Para aliviar mis dolores Chuchalito y desdeños Que me has negado tus amores Hacia andar puertes y palpa Echa un maloquito y flore Sentido voy por las noches Caminando hasta ti tiro Y el silbido se me quiebra Entre su juro y suspiro Y así no beso mi grito Lo pego es como la siento Pelucita Que me gustó mi grito El silbido se me quiebra Yo soy cantor y disculpen un santiagueño que he nacido, soy como el viejo que bracho, vivo mejor al descuido. Entre la nube y mis penas ya no cabe indiferencia, cuando el vino de la noche alivie mi mal de ausencia. Jasmine parece lucero en los cielos del verano, cuando trenes cuerdos bellas con blanca luz de milagro, yo si no me son viditas, las penas como la siento, pelucitas de tocora que andan jugando en el viento. Santiago, noble provincia, en nuestra edad de leyenda, voy a hundirme en tus alcanos en busca de tus creencias, Santiago, vino y garganta de la copa al Vidalero. Un rácido de guitarra anunciando chacarera, un violinista endiablado hasta su mamá me lleva, promesa, terresa, bailan, en la fiesta tu mamá me da. Dejan ganar las tardes en el toneto las letalías, el crepino hallabando a su mujer arrepentida, hay tiempo para llorarlo, dijo cuando se moría, relato a los padecidos, orillando los braceros, carnavalzando a su cabana, músico caramanquero, con costumbre, 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 con costumbre. Le llamaban telecitas, alma de los bailes era, unión quemada en los montes, hoy su nombre se venera, es santa de los perdidos y ahorita en la chacarera. Grito fiero, que estremece, que brachos, marcha de siglos, los santos amadores de hermanos, que la leyenda y sonidos, están huyendo, operando, sonrido del grito activo. Me temiendo con la herida, por los ojos hechos de fuego, por las rastrondos cadenas, por los caminos desiertos, de llaman del alma nula, llena purgando un insecto, regalando el parecido, orillando a los braceros, alabanza y rezaba el acústico, hasta la manguera, con costumbre, con costumbre, con centraria, el Santiago del Eferro. La noche de Santiago es una serena tan sol, llorando su agonía, un duende puesta la escribió, la noche de Santiago es una serena tan sol, hay que enciende las estrellas llamadas de aves al nido, hay que afinar las guitarras de luna y grillo. La noche de Santiago es la novia del cantor, luce una manta a sus sueños, a picada de bollero, y una lágrima de plata a su trovero. La noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de sabor del vino madurado en la mitad y en el amor, y la noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de Santiago es una serena tan sol, bailando en la mitad y en el amor, la noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de Santiago es una serena tan sol, la noche de Santiago es una serena tan sol, Son risas de niña, mirada inocente, quisiera besarte, pero solo es mi mente. Mi vida te acuerdas de las dulces promesas, de amarme y amarme, como las imágenes de ellas. Hoy lloré y espero, nunca voy a olvidarte, que jamás que tengo, andas de reencontrarte. Mi vida, qué angustia, el no poder mirarte, mis manos extrañan el placer de acariciarte. Tus labios tan suaves como un viento viajante, quisiera abrazarte como en aquellas tardes. Distancia mis sueños, silencio y pensamiento, que solo me siento al estar de ti tan lejos. Te extraño mi vida, no temas aguardarme, que el tiempo es corto y pronto llegue a buscarte. Me han dicho que has muerto al pagar después de una larga ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Ingrato destino el nuestro, que nos une y nos separa. Llorando es el pañuelo que agita las amas. 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 Pienso que estarás sufriendo y aliviar tus penas quiero. Lo que no hay un punto que agita las amas. Tiene toda la amas. Llorando es el pañuelo que agita las amas. Le doy un punto que agita las amas. En mi baño, esta mi guitarra llorando sentida y oí esta mi guitarra llorar sentida en la vuelta. Pero no importa esta noche, no pensaje de mis amas, llegar hasta tu rango cantando vidal. Llegar hasta tu rango cantando vidal. La distancia y el olvido hizo brotar de mi voz, una copa tan llagueña para aliviar tanto dolor. Y el Cacuy en esa rama que de hecho no pude ver, pegando con mal herido un lejano embarguecer. En una mañana mi alma porca todo el amor, sin encontrar alguna rienda que la nace alguna flor. Y con un poco cariño, con un grito de mi voz, con todas las carreras que se trajo a los soñones. Esas siestas del verano cuando el sol con su calor se hacen tapas y harán duendes en el vino de algún canto. Y la luna blanquecina que en el dulce derramó, un misterio entristecido por una vez a lo azor. La distancia y el olvido hizo brotar de mi voz, una copia de sentimientos que salen del corazón. Y me fui por los caminos, contiguita el amor, con todas las carreras que se trajo a los soñones. Gato entonces. 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 Gato. Gato entonces. 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 Gato. Gato entonces. Gato. Gato entonces. Gato entonces. Gato. 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 que el beso en sueños te lo di, hoy mi vida te castiga como el rayo atraviesa la raíz, la florcita más bonita que yo quiero, se me reseca en el pecho, la florcita más bonita que yo quiero, se me reseca en el pecho, abre tus ojos a este poemio, por favor no oscurezcas a mi cielo, deja aunque sea el recuerdo, perdona si mi canto no te llega, ahora cierra la puerta y adiós ya me voy.